Otro minutos para las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Nos vamos en vivo a Alemania. Información de último momento. Cinco personas fallecieron, lamentablemente, en un accidente de autobús. Un vehículo volcó. Este vehículo pertenecía a la empresa alemana de viajes de bajo costo, de low cost, Flixbus. Y realizaba la ruta entre Berlín y Zurich. Lo que se sabe hasta el momento es que al menos cinco personas, lamentablemente, fallecieron después de este vuelco. Unas 12 resultaron heridas. Esto sucedió recién en este accidente en la autopista de Alemania, cerca de la ciudad de Leipzig, en el este del país. Esto fue lo que confirmó también la policía que trabajó en la zona. Este vehículo salió de la autopista A9 y volcó, según las autoridades. Ahí vemos en pantalla cómo quedó el micro. Los servicios de emergencia atendieron a los heridos en este lugar. Y la vía fue cerrada en ambas direcciones, en ambos carriles de la ruta. Este autobús pertenecía a la empresa alemana, como decíamos, low cost. Y realizaba un camino que iba de Berlín a Zurich, según dijo la compañía. Había 53 pasajeros a bordo y dos conductores. Eran 55 en total. Todavía no se conocen las circunstancias exactas del accidente. Fue lo que señalaron por parte de la policía también. Estamos trabajando de cerca con las autoridades locales y los servicios de emergencia en el sitio. Y haremos todo lo posible para aclarar rápida y completamente la causa del accidente. Fue lo que destacaron también al respecto. Reiteramos la información. Cinco muertos por el momento, después del vuelco de este colectivo de larga distancia, de este micro de larga distancia en Alemania. Al menos 12 personas heridas. Y no se descarta que los números aumenten en los próximos minutos. Gracias. Gracias. Gracias.